No, bueno, que se ha puesto como intelectual un poco asurdo a Jean-Paul Sartre. Yo creo que la revolución, es decir, en mayo del 68, siempre irá, ni de su luna, ni de su luna, ni de su luna, a Jean-Paul Sartre y a otro. Tú ser y demás, ¿no? Yo creo que eso... Tú ser, el que ahogó a su mujer... Sí, cualquiera puede estar sujeto a un acto de locura, ¿no? Yo lo hago, pero no estás bien, ¿eh? Cualquiera, evidentemente. Pero luego hay otras cosas que sí que he dicho, Antonio, perdón, te expliqué. Que me parece que no se ajusta a la verdad. Es decir, que mayo del 68 trajo consigo los movimientos terroristas posteriores. Yo quiero decir que no es del todo verdad eso. No, yo creo que no. Por ejemplo, ETA, que has mencionado, yo creo que ETA ya, por esa época, ya había secuestrado al conde del Wey en San Sebastián. Creo que fue el año 69. A la ingeniera. Que era el año 69. No, no, el ingeniero de Reyes es muy posterior. Es muy posterior. Es muy posterior. Es muy posterior. Por ejemplo, las brigadas rojas y los más de un algey. Yo creo que eso es más bien producto del maoísmo. De los movimientos maoístas, de el James Hossa, que se ha hecho aquí y demás. Pero no precisamente tiene que ver. Yo creo que unir ese movimiento liberatorio de mayo del 68 con los movimientos, pocos años después, de terroristas, creo que no es ser muy riguroso con la historia. Yo pensaba otra cosa hasta que leí el libro de Rosana Rosanda sobre este, no Curcio, el otro, Mario Moretti, el jefazo de brigadas rojas y el que le pegó. Casualmente, 11 tiros en la nuca al primer ministro, Aldo Moro. Le preguntaron, ¿por qué 11? Y en el mismo sitio dijo, no, pues no sé, tenía que descargarme. Me dijo, este hombre, en el libro de la Rosanda, tanto Moretti como la señora Meinhof y el de Andrés Bader, explican que se acabaron metiendo en sus respectivos movimientos después de la esperanza defraudada que les produjo mayo del 68. Yo doy el dato simplemente porque no sabía que Moretti y la Ulrike Meinhof realmente habían declarado lo que acabó, lo que yo antes dije. No, pero esta tenía razón, esta tenía razón que fue el 67, fue el asesinato del Guardia Civil Partida recién en comienzo, fue el 67. O sea, ETA viene más del Sartre, pero del otro Sartre, del Sartre que escribió el prólogo a los condenados de la tierra de Falfano, que en el principio fue un poco la biblia, digamos, con los primeros metálogos, ese prólogo en que dice, cuando un oprimido mata al representante de la opresión, quedan un hombre muerto y un hombre muerto. Esa frase está en el origen de él. No quiere comienzo a tracar a bienes y poner compas a cura bienes. Pero eso es anterior, es verdad que es anterior a... Pero el 69 ya secuestró al cónsul de San Sebastián. Sí, al alemán. Al alemán, sí. Esta es un poco anterior, ¿verdad? Claro, es mucho y anterior. Mucho y no. Es un poco anterior. Sí, pero yo interrumpido, ¿no había nada más que decir? No, seguramente porque me parecía que... Es que no lo sabía. El libro de la Rosana Soro Moriti lo recomiendo absolutamente, ¿no? O sea, me parece que está editado en la casa, con 500 páginas. No es más que un diálogo de ya con él. Es impresionante. Pero lo cual de mi cosa es que se declaraba maoísta. O sea, yo sé, era un movimiento maoísta. Sí, sí, sí. Pero un movimiento maoísta que surgió, o sea, su anhelo, su... Bueno, pues su sensación de realidad surgió con mayo del 68. Es entonces cuando pensaron realmente en serio que tomaría el poder. Cuando luego se vio que aquello se disolvía en una manifestación cultural mucho más amplia y en mucho más, digamos, de mucha más riqueza de contenido. Entonces, cada esta gente que era manquero puro, pues tenían que encontrar una vía más sencilla. Es decir, un camino de buenos y malos absolutos. Una pregunta, que no me acuerdo de verdad las fechas. ¿En qué fecha... Habéis que se acuerda y se lo presenté. ¿En qué fechas se echaron de la cárcel a Agustín García Calvo y a este, ¿cómo se llamaba? ¿Enrique Tino Galván? Sí, eso. Eso por razones... Por razones yo rápidas. Fuera el sintético. La famosa manifestación que fue Agustín García Calvo, Enrique Tino Galván, Mariano Aguilar Navarro, José Luis Arangure... Entonces, ahí, eso fue lo que hicimos. Que fuera una manifestación, dijimos, había ido varias. En los 65 fue también lo que dejó la presencia en la universidad y... O sea, que es un poco... Bueno, es que yo, por eso, me parece que en Madrid... O sea, a lo mejor en España, quiero decir más que en Madrid, porque... No, en Barcelona y en otros sitios que yo no sé. Pero a mí es que me parece que, claro, en cada país tuvo su... Su esencia, en mayo del 68. Y en mayo del 68 no fue París. Fue en todos los... Vamos, en los países del Este, en Estados Unidos y en España. No, no, porque entonces no fue ni en Madrid ni en Madrid. Bueno, bien. Bueno, vale. De acuerdo, de acuerdo. Pero todo París, sí, se llama mayo del 68 a eso. Pero yo creo, yo personalmente... No, bien, en el propio mayo del 68 salió los primeros números de la revista Marraxón de Interés. El primer número de Marraxón de Interés salió en el 68. Había salido un número de prueba y el segundo ya fue en mayo dedicado a Madrid, ¿no? Es decir, digamos, un documento un poco histórico que ahora lo acaban de reproducir otra vez en Francia. En ese documento, en ese marraxón de Interés, hay una entrevista que es al propio mayo con Comando. Con Comando. Y entonces le preguntan a Dani, claro, pues ustedes aquí en París, mucho tal, pero donde se está batiendo el pobre y donde se están arriesgando de verdad ese... Y la noche del particular, ¿qué es en Madrid? Y entonces ahí dice, por supuesto, nosotros aquí lo que estamos haciendo es apoyar. O sea, que él en aquel momento veía lo que estaban haciendo ellos en mayo como algo que respondía a algo que estaba ocurriendo en España. Es decir, bueno, España, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que eso no era... O sea, que la idea más glamurosa que ha quedado de mayo... Pero en aquel momento lo que sería como la de la batalla era... Nosotros teníamos contacto con los grupos situacionísticos, ¿no? Entonces los situacionistas nos mandaban a la revista, a la revista de Internacional de Situacionistas. Ahora los números se contestan mucho. Pues nos los mandaban para que en la frontera no fueran decomisados o tal, o vistos por la policía que podía registrar. Entonces mandaban los números de la revista con una portada supuesta de una revista de submarinismo, que se llamaba Plancha. Entonces cuando mandaban los números se llamaba la revista de aquella Plancha. Los del ciber del Mediterráneo, entonces todo lo habría que ir a la revista de los submarinistas. Así lo... Tuvimos los asuntos. Estiria. Buenas tardes. Muy oportunas sus últimas palabras, señor Sabater, porque precisamente me gustaría preguntarle a ustedes dos ¿qué opinión les merece el papel jugado por Debord, los situacionistas en aquel mayo francés? José Luis Pardo es de la opinión que el 68 francés estuvo a la altura de los situacionistas, mientras que el resto se tuvo que poner a la altura del 68. También dice que fueron los directores de escena de aquel mayo francés. ¿Qué opinión... ...que plantean los temas que los situacionistas los desarrollaron con mucha más potencia polémica, que es Henri Leffert? Henri Leffert fue el que en la cátedra de Leffert donde estaba, todavía como profesores jóvenes llamo Leffert, estaba René Lugló. Entonces, en esa cátedra es donde nace la idea de la filosofía de la vida cotidiana. La expresión que luego los situacionistas toman de la vida cotidiana, de no se traga, hay que transformar la vida privada para que deje de ser una vida privada de vida, y esas cosas que, esos juegos de situacionistas, eso empieza en el libro de la actividad que se estudia de la vida cotidiana, que es el diferent. Lo que pasa es que era un libro como más académico, un profesor, mucho mayor, que todos nosotros, por supuesto, y entonces es más un libro más académico, y por supuesto solo es un profesor, porque el periodista lo adoptaron de una fuerza polémica y absoluta. De hecho, la mayoría de las tributadas, la mayoría de las famosas tributadas de estos documentos de la pastilla, son seres de C möchten. O sea, los hipogétricos, una de las grandes aportaciones, aparte de que, la rapidez era muy minoritaria. Por supuesto, ellos habían sacado un concepto que se tuvo un enorme éxito, que se llamaba la miseria del medio estudiantil, que lo sacaron el año anterior, que estaba hecho por Debord y este, Mustafá, por lo que se llamaba. No, 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 era un marroquín, Mustafá, no sé cuantos. Y los eran los que hicieron el libro, el libro, el panfletito, Miseria de la Vía Cotillera. Y luego, al año siguiente, a comienzos del año, salió el Tratado de Saber y Liria, el uso de las nuevas narraciones de Raúl Van Eycklen y el libro de Deborah. Yo no creo que hubiera leído mucha gente todavía. O sea, que algún, pero sí, no es un poco así, nos quedamos letrados, digamos, lo leíamos, pero lo leíamos un montón. Pero no sé, es verdad que a nosotros nos dejó mucho, por supuesto. Pero, por ejemplo, esa vez que ellos rompieron, o sea, Deborah rompe con Van Eycklen en mayo, porque cuando estaba ocurriendo todo el jadeo de mayo, claro, Deborah estaba muy entusiasta, y se fue a la playa con una novia que tenía. Entonces, Deborah se puso enfadadísimo, porque pareció un poco serio, que el Tratado de Saber y Liria, pero decía, bueno, el que Saber y Liria es que cuando yo, yo ahora es mayo, pues, en fin, tengo a esta señorita y luego ya tenemos en julio, ¿no? Bueno, eso, pero sí, es verdad. O sea, yo creo que lo más original, el discurso más original, a mi juicio, los dos son muy notables. A mí me gustaba más el Tratado de Saber y Liria, de las nuevas formaciones, por el lado de los ministras, este, lo que tenía el Devaneño. Hay algunos que dicen que era más cerebral, más serio, como el Tratado de Debord, ya hubo el Tratado de Saber y el cine, etcétera. Es verdad que, o sea, lo más peculiar, lo más característico, tiene tono, lecer y su patenista. Por lo menos yo creo que sí. Y como estoy metido desde hace muchos años en una historia del comunismo, en una historia del comunismo, he tenido hace tres años o así, que he estudiado, otra vez, a Debord y a Zanayen, por lo menos a leer, y la verdad. Fernando, ¿cuándo es la última vez que les has leído? En el año 68. Me temo que la relectura te puede producir un auténtico shock. Se trata de un personaje, por ejemplo, en el caso de Debord, con un final digno, porque se pegó un tiro con una escopeta de caza, que no es tan fácil, una pistola es más sencillo, con una escopeta de caza hay que estirar mucho la pata para darle al gatillo. Alcoholizado, en los últimos años, completamente alcoholizado, nosotros, Fernando y yo, hemos tenido un íntimo, además, queridísimo amigo, con una profundidad conceptual, parecía que también se suicidió del alcohólico, pero que no escribió las, a mi juicio, tonterías, sino inenarrables que escribió Debord. Pero cuando salieron, la Internacional Situacionista, pues parecían los únicos no completamente sectarios dentro de una película de sectarios, porque el líder albanés, el líder chino, el Che Guevara, el Stalin, todo esto, y que no había forma. Luego había la alternativa trotskista, pero era lo mismo, otra forma de sectarismo muy aguda. Nos parecieron que los situacionistas no eran, no. El señor Debord empezó con una película de cuatro horas, donde no pasaba nada, la pantalla estaba en negro, y salía, me parece, antes o después, yo creo que antes, a dar unas explicaciones sobre que el capitalismo había acabado con el arte. Luego, lo que él ha escrito, los textos de Debord, son, a mi juicio, la estética marxista. O sea, si Marx tenía una economía, una pseudo-economía, y una sociología, o pseudo-sociología, pues le faltaba una estética. Yo creo que esto es lo que le quiso poner, y Debord, a Marx. Lo que pasa es que los resultados fueron asombrosos. En el fondo coincidía, punto por punto, que además era uno de los pocos que le había leído, con Marx, sentido de decir, pero ¿cómo las personas pueden entregar su vida a cosas tan absurdas, como a tener un BMW, o un televisor nuevo, o una joya a la señora, o el señor, pues yo qué sé, un viaje a Tailandia para pasarlo bien en los cordeles de Chiang Mai? ¿Cómo es posible que la palabra, que hace mucho que no se dice, les va a sonar a ustedes mucho? Alienación. ¿A qué hace tiempo que no se dice alienación? Enajenación. Poner el corazón en una cosa que no es. Si leemos a Debord, que yo tuve, digamos, la oportunidad de hacerlo hace tres años, con toda atención, con el apeje en la mano, yo creo que nos quedaríamos atórmitos ante la simplicidad conceptual del personaje. Porque lo único que a mi juicio tiene peso en su escritura es lo que podríamos llamar el componente yórico. Yo, 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 pues esto me gusta, esto no me gusta. Pero, bueno, usted, ¿ha estudiado algo? ¿Ha sacado en claro algo antes, digamos, de, o sea, ha sacado en claro algo después, perdón, me equivoco con el antes y después, ¿ha sacado en claro algo después de estudiar? ¿O es que en el fondo usted lo sabía de alguna manera? Como, por ejemplo, Adán y Eva sabían las cosas, pues ir sin fusa, sin necesidad de estudiar previamente. A mí, lo que me pone de los nervios, y por eso empecé con los intelectuales, son personas, precisamente, como Debord, y la enorme influencia que tuvieron. Bueno, yo creo que de milagro me libré de ser un terrorista en aquellos días. Lo agradeceré siempre. Sin embargo, si hubiera hecho caso de Debord, o de los demás intelectuales del momento, lo hubiera tomado como un deber. Ahora, pues ya le digo, maldita, maldita sea, pero sobre todo, maldito sea vosotros que queréis simplificar la vida de esta manera. Como para que realmente haya buenos y malos de película. No hubo revolución de verdad porque no hubo sangre. Porque, efectivamente, hubo gente que lo que le decepcionó es que una revolución sin sangre no fue de verdadera, y que todavía no entendían, digamos, las revoluciones en el sentido virtual o simbólico que era lo que empezaba en aquel momento. Pero es verdad que había intelectuales que, de una manera quizá no consciente, que estaban impulsando a gente, a jóvenes, a que de alguna forma perdieran su vida. Me contaba una amiga, que tenía, digamos, un especial cariño, que fue, ella fue, desde muy joven, estuvo en ética. Tenía 17 años cuando entró en ética. Entonces, estuvo dos años en ética, ya, por ejemplo, la mitad final del proceso del franquismo, y cuantas no fueras que se salieron cuando hubo la democracia en España. Entonces, me contaba que todavía estaba en París cuando había muerto Frank, porque cuando empezaba, cuando acababa de estar las ciencias de la Adolfo Suárez, la Constitución, etc. Entonces, tuvieron una reunión con Ressart, Simón de Beauvoir, y alguna otra personalidad importante de la Adolfo Suárez. Es el primer joven de espíritu, esta chica que tenía 18 años, chicos de esa edad. Además, nosotros estaban totalmente admirados, por esa admiración que tienen muchas veces los intelectuales por las personas que hacen cosas tremendas. Albert Camus decía que el mayor peligro de los intelectuales es que casi todos suelen ser cobardes físicamente. Y las personas que son físicamente cobardes admiran a los brutos. Es decir, no hay... O sea, no hay ninguna persona que tenga coraje físico admira a los brutos, pero los que son cobardes sí, tienen admiración por los brutos. Entonces, hay una admiración, digamos, por la brutalidad. Entonces, ellos estaban ahí mirando aquí los chicos, entonces, pues, les estuvieron dando la teórica, hablándoles, no sé qué... Entonces, le contaba a mi amiga que nunca ninguno de ellos le dijo, oye, ya está bien, deja pasarlo. Hay una democracia. Empieza lo que usted decía, llega el 78. Empieza una nueva época. Vamos a dar esta oportunidad. No empecéis a poner bombas ahora en una... Que pueda haber un golpe de Estado, que pueda dar un pretexto a los militares para que la calle no vengueve. Ninguno de ellos le dijo más que que todo lo que hacía estaba bien, que había que continuar, que duro, que no sé qué, y que fueron los chicos, las chicas que están ahí, las que una vez que salieron de allí, le dijeron, bueno, vamos a ver si poquito o poco lo vamos dejando. Pero ninguna de aquellas personas adultas de más de 60 años que vivían cómodamente en un país democrático, ninguno se le ocurrió decir a los jóvenes que estaban luchando contra la dictadura que ya había acabado y que ahora iban a salir por inercia luchando contra la democracia y decir, no hagáis eso porque no se pueden luchar contra la dictadura. Ninguno se lo dijo y eran los grandes burbús y eran los grandes burbús. No, pero si ha sido a promoción del terrorismo. Es que el intelectualismo ha sido a promoción del terrorismo. Y el intercuno, la verdad es que yo lo tengo fresco porque lo he estado estudiando, pero se nos olvidaba en realidad. Yo aquí tengo un proverbio mío que dice así. De las personas que me vizcan lejos deben estar. Tienen mucha maldad, pues por sabido se da que las personas que me vizcan serlo llamando testado. ¿Hay algo? Voy a hablar de mi intervención y si acaso a lo mejor es una pregunta que me surge un poco por... Gracias Antonio por cómo planteo su exposición, pero yo quería decir que en este tiempo de complejidad, complejidad no en tanto que todo es complicado, sino que también hay nuevos paradigmas científicos y también sociales, claro, es un tiempo que nos está tocando pensar mucho, es tremendamente reflexivo justamente por eso, porque todo es bastante equivalente. y en ese sentido lo que se puede reivindicar de este tiempo es la imposibilidad de determinar quiénes son los buenos y los malos. Y creo que eso puede ser bueno si lo sabemos gestionar bien. Y la pregunta es, atendiendo, bueno, aquí, durante estos tres días, hemos visto como efectivamente, el mayo del 68 es todo un cuerpo de imaginario colectivo que se concreta en lo político, en lo artístico, en lo estético, en lo cultural, en todos los ámbitos, pero hoy ha salido también en lo científico. La pregunta que se me ocurre es, ¿en qué medida, probablemente no de manera explícita, eso seguro que no, porque estaba gestándose en ese momento, ¿en qué medida el mayo del 68 ha proyectado sobre nuestros días la incertidumbre, por ejemplo, de la física, la incertidumbre, las teorías del caos, las teorías de sistemas, ¿en qué medida ha quedado como hilo conductor de existía el mayo del 68 incertidumbre o después de todo lo que hemos dicho verdaderamente la gente tenía principios y los quería llevar hasta el fin? Me pregunto, bien bueno, si leemos las letras de las canciones de Bob Dylan, por ejemplo, nos damos cuenta de que allí está actuando, operando a toda velocidad, una enorme complejidad. El problema de Lillano o el problema de Cohen, de Mark Cohen, es la enorme densidad de contenido, es decir, el hecho de que hay dos palabras, pero realmente que cada una de esas dos palabras es un mundo propio, son sustantivos, no es meramente una literación de adjetivos como por ejemplo Víctor Hugo o el melodrama, no. sin embargo, toda la parte intelectual revolucionaria, observo la revolucionaria, por otra parte, yo sigo creyendo que la revolución, eso es lo único en lo que coincido con Debor, es una revolución de puertas, es un cambio de la vida cotidiana, es la medida que tiene cada cual de acercarse a sí mismo, de buscarse a sí mismo y acercarse a sí mismo, no esto de salvarle la vida al prójimo, que me parece una hediondez, aunque sea un asunto repetido en los últimos tres mil años. La complejidad lleva consigo incertidumbre, la incertidumbre puede quedar ahí como un fermento de inquietud para nosotros que intenta disolverse mediante profecías tanto científicas como teológicas o políticas o somos capaces de aceptar la incertidumbre en lo que es en la medida de libertad que abre. Imaginemos la vida de cualquiera de nosotros si ahora, aunque nos digan que nos van a dar cinco premios nobles, que vamos a vivir 130 años en el más perfecto estado de salud, como diría Campanella en la República de los Solarios, si no vamos a tener ningún problema pero sabemos que vamos a morir el 13 de abril del año tal a tal hora, nadie puede vivir desde ahora. La esencia de la vida es la incertidumbre. Toda planificación, toda certeza que por lo demás es lo que piden las pobres almas religiosas sin darse cuenta de lo que piden, es un despropósito. en mayo del 68 pero también antes y también después dentro de lo que es la evolución del mundo y por eso recordaba a Frigodini y a Manuel López que son los gigantes de la ciencia digamos pura del periodo, los seres humanos nos fuimos dando cuenta de hasta qué punto la libertad para nosotros es tan esencial como los glóbulos rojos y no hay libertad sin incertidumbre y en esa medida pues yo no separaría no puedo separar mayo del 68 de lo que fue digamos la gran década de los 60 que se prolongó un poquito más hasta los 70 y claro con un éxito infinito desde el punto de vista de gustos del consumidor modas artísticas ropas etcétera etcétera toda la gente que se prefiaba un poco más o menos se invitaba yo recuerdo todavía yo creo que Fernando lo evitó pero yo me dejé llevar por pantalones esos elefantes botas de vaquero sombrero de cazador blanco yo era muy coqueto yo estaba loco por la señora pero afortunadamente yo me tranquilizaba no, no, no que tengo que tomar yo hasta aquí pero he dado un ataque que es aquí no veo yo también bueno pues aquí ya nos vamos y lo que querría en nombre de la universidad y del museo o patio de laía pues es dar las gracias a todos los asistentes a los dos días a la universidad también hoy y emplazarles a todas las actividades del museo a todas las actividades del seminario y quizás con muchas probabilidades pues alguna otra que podamos organizar al curso que viene y desde que está en vivo así que muchas gracias a todos aplausos aplausos a todos